Los hijos de ningún lugar llegaron de nunca jamás Cargados de coraje ilimitado Occidente es un cristal opaco, no deja pasar Un poco de aire al otro lado ¿Dónde está el refugio? Para el refugiado, en un frío barrival Lo has visto en tu sofá, justo antes de cenar En la última edición del telediario La triste realidad nos la devuelve el mar En la playa un niño yace boca abajo Europa no quiere escuchar desde su torre de marfil El llanto ahogado del Mediterráneo No hay rastro de humanidad cuando hablas de repartir O deportar los restos de un naufragio Elige la petra y el silbido de una bala o el abandono de tu hogar Lo has visto en tu sofá, justo antes de cenar En la última edición del telediario La triste realidad nos la devuelve el mar En la playa un niño yace boca abajo Si el futuro cabe en los zapatos Si huyes de tu casa y del fuego cruzado Si una madre con su hijo en brazos Son carne de mafia Y de contrabando El humano ahogado delCE Son carne de난 Afar Set 1 Son Son Gracias por ver el video. La triste en tu sofá, justo antes de cenar, en la última edición del telediario. La triste realidad nos la devuelve el mar, en la playa un niño y hace boca abajo. La triste realidad nos la devuelve el mar. La triste realidad nos la devuelve el mar.